Porque hoy quiero hacerles el video, voy a ir aliscando las cosas A pingarme con vos Consejo número uno Todo lo que pasa detrás, ¿désime lo que dije? En ella, un perro regañado Abajo a... va la fase pompa Bombita Bueno amigos, chao ¿Qué es eso? ¿Cómo toma esto? Ay, me es so cute En México Que ya está seferizando, pero es toda la casa Las arepas de mi mamá son muy diferentes Te las recomiendo Me veo amor eterno Hola amigos, buenos días Aquí ya alistándome porque voy a empezar a trabajar Y mira, tengo un tiradero, pero quería enseñarles el espejito que compré el otro día Y sí, al Ferchú le gustó Y entonces ya lo estoy estrenando Ah, se me olvidó cortarle esto Entonces me estoy alistando porque hoy quiero hacerles el video de la decoración de la cocina Entonces vamos a hacer eso Que nos llegó de Shein Porque no habíamos tenido tiempo Y bueno, hay unos pantalones que me encanta que me llegaron Pero yo le digo a la Gigi que esas mujeres de Shein son muy altas Entonces me va a tocar cogerle en la parte de abajo Pero me encantaron Yo se los enseño después Así es de que vamos a comenzar el día A recoger y a seguir Bueno amigos, mientras se calienta la plancha Voy a ir alistando las cosas Porque tengo que tener acá todo Las decoraciones y eso Voy a ponerlas allá todas Y para que sea más fácil Ah, mira Miren Estos muchachitos Compraron donuts ayer Y me pusieron esto en el reciclaje Esto, ah mira, ahí está la caja de Shein también Hay que llevar el reciclaje Mira mi productor Buenos días, buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo me hiciste? Bien, bien Miren mis lentes de la belleza de Up Ay sí, tan linda esa película Sí, entonces vamos a A mí me gustaría tener el pelo largo ¿Para qué? Para peinarme como... Se está burlando, ¿no? Papi, no hay que me voy a alistar el pelo Criticándome ya mis cosas ¿Cómo ven? Bien Entonces que les quiero enseñar a ellos La producción que hay Detrás Lo que vas a hacer De todo lo que es el tiradero antes y después Bueno, vamos a empezar Consejo número uno para grabar un video en YouTube Es que mantengan limpia el lente de la cámara Que a mí se me olvida Y si tienen aire acondicionado Apagarlo Porque si no eso es lo primero que sale El sonido Ya estamos listos entonces para empezar Todos saben Tengo la transformación Les doy la más cordial bienvenida a todos Y hoy les comparto Papi Se me prendió el aire Mi amor Es que lo volví a prender Porque era que me faltaban unas cosas Lo primero que dije en el video Que no se les olvidara Y hoy quiero compartir con ustedes Mi decoración de la cocina Sabis and the vlogs Si Ajá Ay es que está roncando Yo creo Yo oí que Cuando llora así como quiere entrarse Que escape las velitas estas de calabaza Huelen tan deliciosos Que quiero, quiero Aquí no quiero poner nada baby Porque tenemos muy poquito espacio para cocinar Entonces no Y quiero hacerlo así sencillo Entonces solo voy a dejar eso allá Aquí para esta área amigos No quiero poner ninguna decoración Porque usamos ¿Qué haces bien? Aquí en esta área No quiero poner nada de decoración Porque necesitamos el espacio para cocinar Ok Para cuando cocinemos Para tener espacio para cocinar Para cocinar Y Si verdad Si Que fue lo que dije Necesito Unas clases de dicción Ok Ok Pero papi Pero papi le quito la cuerdita O lo dejo así como te gusta más Pero no lo quiero estar allá Porque aquí va a ir la planta Y mi cafetera No la cafetera va acá Ay mi cafetera Él está preocupado Su rincón del café Ya me tienen allá Un perro regañado No papi Hoy quiero enseñarles No, hoy quiero continuar Porque ¿Cómo es que se dice baby? De abajo De abajo El día de hoy Vamos a organizar La parte de abajo Del De abajo A Va La parte de abajo No de abajo La parte de abajo No de abajo La cosita esta Que usted me está preguntando Estese quieto Yoelito Que eso se oye aquí Fíjate Cómo se hacen las cosas Fíjate Hola amigos Bienvenidos nuevamente A nuestro hogar La parte de abajo Del fregador O de la Me han preguntado mucho Acerca De qué Es Esto La cual por abajo Tiene una No se dice Pompa Bombita Y sale Jaboncito Para eso es Porque yo digo ¿Cómo digo? Pompa Digo pompa Porque en inglés es pompa Ustedes saben lo que es una pompa En México Tú sabes que yo creo que yo le he dicho eso en otros videos Por la serie Gracias producción Listo No, ahora sí De esto que está aquí Y esto es Ay ¡Papenopo! No, no, no Gigi, ¿cómo se llama el garbage disposal? ¿En español? ¿Demoledor de comida? Uy, casi no sé en inglés. ¿Tú casi no sabes inglés? Ni inglés ni español. ¿Demoledor de comida? Depósito de basura. No, es que en inglés es así, garbage disposal, pero en español el depósito de basura es el basurero. El demoledor, papi. ¿No? Suena raro. La cosita de navajita, sí. La cosita que corta la comida y la muele. ¿Productora número dos? ¿Demoledor? No, no, tres, dos, uno. Tengo muchos productores, muchachos. Tengo al Fercho, a la Gigi y... Bueno, ya encontramos la palabra precisa. Triturador. Cuéntame, ¿la casi se llama así? Ok, bueno. Todas las cosas que les voy a enseñar... ¡Ay, se me rasga! Ok. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Este es de la tienda... Es que la tienda de Donald Trump. Y por último, amigos, tienen que tener un perrito así como este porque es gran compañía para ti. Así es de que espero que te hayan ayudado. Pero, pero relajado, bonito. Bueno, amigos, espero que te hayan gustado todas estas ideas. Recuerda que... ¿Qué ves? Ay, ay, look so cute. Regálame tu suscripción. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao. Aleluya. Aleluya. Bueno, ¿ya me puedo bañar? Sí, ya. Ayúdala a levantar a su madre. Mira, tengo una madre. Mira, amigos, llegó mi otra productora a revisar mi trabajo. ¿A darme el listo bueno o el listo malo? ¿Cómo quedó, mami? Bien. Es que no he chequeado mientras... Bueno, vaya a supervisar. Vaya, mire. Y mire, muchachos, entonces me llamó y ella los mejores regalos. Comidita. Y prendí el aire, amigos, discúlpenme en el ruido, pero es que ya estaba sudando con las luces y eso. Y aquella se acabó de levantar. Mire, mírela. Se acabó... Mamita la acabó de levantar. ¿Qué es lo del refri? Pero el refri se ve desde acá, mami. Ay, sí. Lo del refri. Son apenas tres calabacitas. Y lo de la estación del café, que también fue sencillo, mami. Muy sencillo. Ah, sí, que es sencillo. Mire, amigos, entonces aquí está el resultado final. Al Fercho le encantó. Entonces, ya recogí un poquito porque tenía esto. Mamá. Ella está supervisando, pero es toda la casa. Pero sí, sí, así. Entonces vamos a comer. ¿Qué me trajo, mami? Cuénteme. Pero yo no voy a comer porque estoy con una de mi nasa. La voy a ir a comprar acá. ¿Qué comería? No. Me tomé un café esta mañana. Ahí está, mami. Y yo creo que fue el café. Pero no lo sé. Claro, yo he tomado café. Yo no sé. Pero ¿qué trajo? Lengua con verduritas, ensalada y un poquito de queso frito. ¿Qué es esto? Queso frito. Y entonces aquí le guardé yo para el Fercho la otro, ¿cómo se llama? La lengua. Y el arrocito y la ensalada en el refri. Mi mamá es la culpable que me tiene viendo la niña. Y entonces, ahora me está diciendo de otra. Esmeraldas. Es que Esmeraldas, se está viendo. Esmeraldas. Una novela colombiana buenísima. Se la recomiendo. Ella sabe de las novelas. ¿Y cuál otra me está diciendo? Pero eso es música, ¿cómo se le llama? Esa música carrilera. Música carrilera, música como de cantina, como de... Música de cantina, música carrilera. Las hermanitas calles. Unas, perdón, unas muchachitas que se criaron cantando. Pero música de esas cantinas y en la calle y todo. Y está buenísima. Empezaron... Se besan dos, mami. Tres. Yo a duras penas no veo una porque no puedo. ¿Y eso qué? Lo bueno es que es en Netflix a la hora que... Y cuál es la otra que está viendo. Veo el satrón. Ah, pero el satrón es de retos, ¿no? Sí. De ejercicio, de correr y eso. Sí, son de Estados Unidos. Son de aquí, pero lo hacen en República Dominicana porque... Veo Esmeraldas. Ah, siguen las hermanitas calle y me veo amor eterno. Como de Jade, como la película de Jade, con actores así... De allá de... De Marruecos. De Marruecos. De Marruecos. Ah. Vea. Buenísima. Y lo hermoso que tiene esa hermosa. Por esto. Muy simpático de la gente. Es que muy bonitos los hombres y las mujeres también muy bonitos. Es de Marruecos. Pero no visten con esa ropa, sino cachacos con su ropa. Pero... Qué belleza. Bueno, es que se entretiene ella también. Un rato ahí. Hasta las 11. O sea... Ella se hace un maratón, ¿desde qué horas, mami? Desde las 7. Entonces me veo exatrón. Que es a las 7. Pero amor eterno empieza por otra cadena. Entonces está... Y yo estoy... ¡Como los chiquitos en el juego! Sí. ¡Ay, mamá! Sí. Y yo le digo, ¿por qué no se va a hacer este exatrón? Caminar. Tengo que hacerlo ahora. Ahorita que ya daje el calor, puedo hacerlo a las 5 o 6. Mami, pero ya está bajando el calor a las 5 o 6. ¡Ay, Dios mío! No, claro que sí, mamá madruga mucho y acuérdense que ella, como tú, tenemos la... Bueno, yo ya no, pero la pequeña compañía de limpieza, ella es la que está pues a cargo ahí ya. Entonces se entretiene mucho. De jefas. De la jefa. La jefa y mi otra productora. Entonces ella trabaja desde las 6, 7, como hasta la 1 o 2 de la tarde, ¿cierto? 1. Sí, entonces, pues en la tarde ya llega cansada y todo, entonces en la tarde ya hace sus cosas. No tengo marido ni perro que me lave. ¡Ay, Dios mío! Eso fue mucho de que ya no me dijeron. Yo, ¡qué bueno vive tu mamá! Bueno, mami, muchas gracias, mami, por darle de comer y de beber al hambriento. Pero eso sí les digo una cosa, muchachos. Las arepas de mi mamá son muy diferentes a las arepas regulares que venden, pues, en Colombia de maíz. Son diferentes, son unas arepitas caseras, muy ricas, divinas, para engorde. Yo no puedo comer eso. Sí, no, por eso no hablas. Los muchachitos míos no pueden verla, que ella haga, porque tiene el bolsito. Se la comen cruda. Y se la comen, empiezan a comer, y viene el desnáfago, porque ella les echa un poquitico, o de azúcar morena, o de panelita rallada. Y eso queda, delicioso, o sea, que hasta crudas son ricas. Mantequilla, azúcar, o panela. Y la harina para las arepas, puede ser de la, vamos a hacerla, vamos a hacerla aquí rapidito, para que, para que las hagan, porque esas no las van a conseguir en ningún lado, les aseguro. No. Esas arepas, mamá, ¿quién se las enseñó a ustedes? La abuela. Esas arepas las hacen en la casa. Porque allá, o sea, uno va a un restaurante colombiano, o va en Colombia, y no consigue esas arepas, porque una amiga de nosotros, la Lulú, dice, Ay, Sandy, compré arepas, pero no me saben cómo las de tu mamá. Y le dije, no, porque es que las de mi mamá son unas arepitas caseras, receta de la abuela. Y eso dice que él se va a quedar con esas arepas. Ah, sí, mi hijo el mayor, ese es loco con las arepas, por eso sí te las extraña tanto. Dice, ay, mamá, las arepas, porque las arepas venezolanas son diferentes. También se hacen con la misma, son ricas también, porque las venezolanas las hacen sin nada, solamente agua y la harina, ¿verdad? Porque mi nuera me las enseñó, son deliciosas también, pero entonces estas las rellenan. En cambio, las de nosotros se pueden comer solas o con arepa, con, perdón, con huevo, con carne asada, con jamón, pero entonces se lo ponen uno encima. Pero las venezolanas se abren y se rellenan con carne, ¿verdad? Que eso, carne, chorizo. O sea, las arepas se comen con cualquier cosa. Lo vamos a hacer. Delicioso. Va a ser el DIY de Dalí, así que coméntenme en acá si lo quieren que lo haga. Mira, mira, ella cree que la voy a coger, mire, mire, mire. A ver, vamos para su jaula, vamos para su jaula. Vamos para su jaula. Por eso es que estaba gritando, porque quería estar en los brazos de mi mamá. La de mi, un piquito, un piquito. Quiero hacerle la vela, el cover. ¿Cuánto le compré? Le compré, no, es un mantel, mamá. Pero es que estaba tan linda la tela. Pero de todas maneras, si hubiera ido a comprar una tela, me hubiera salido casi igual. Como 12 dólares o 14. Pero entonces, porque yo pensé que iba a dejárselo así, mami. Pero quiero hacerle como la figurita de la jaula. Así como cuadradito. Entonces como yo tengo ese, para no tener que coser ni sacar la máquina, el liquid stitch. Ajá, las puntadas líquidas, más fácil. Con este me gusta, porque se lo puede echar a la lavar uno y todo. Sí, no sé, le pasa nada. No, no, no le pasa nada. A ver, qué bueno. Con el E6000 también, digo, con la silicona caliente también se puede. Pero cuando lo echan a secadora, después de pronto se puede. Ah, no, sí, se daña. Se daña, entonces no. Aunque pega muy bien también. Ay, no, mami, vaya, descanse. ¿Qué hora es? Ya. Sí, no, vaya. Descanse. Bueno, muchachos, nos vemos más tarde. Bye, mami. Despedate. Bye. Te va a ir a ver su luz. Volveremos pronto haciendo las aremas. Chao. 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 Chao.